Cómo duele saber que se pierde y se ganen cosas del amor Y hasta el orgullo que el hombre tiene, lo derrotan con una traición Yo adoré una mujer con el alma, le entregué todo mi corazón Pero al ver que de mí se burlaba, me di cuenta que el perdedor fui yo Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Soy tan solo un idiota perdido, naufragando un barco sin timón Navegando en el mar del olvido, sin hallar ninguna solución Yo adoré una mujer con el alma, le entregué todo mi corazón Pero al ver que de mí se burlaba, me di cuenta que el perdedor fui yo Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo, y aunque duela, pues no la maldigo Me declaro un buen perdedor Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Y se ganen cosas del amor Y hasta el orgullo que el hombre tiene, lo derrotan con una traición Yo adoré una mujer con el alma, le entregué todo mi corazón Pero al ver que de mí se burlaba, me di cuenta que el perdedor fui yo Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Soy tan solo un idiota perdido Naufragando un barco sin timón, navegando en el mar del olvido Sin hallar ninguna solución Yo adoré una mujer con el alma, le entregué todo mi corazón Pero al ver que de mí se burlaba, me di cuenta que el perdedor fui yo Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Y ahora voy de cantina en cantina, voy buscando matar un dolor Va a cerrar en mi pecho esta herida, voy buscando copas de licor Y aunque duela, pues no la maldigo, me declaro un buen perdedor